Otro síndico municipal de Tizio, Jesús Rodríguez Bueno, fue asesinado sobre la carretera Milcumbres. Otro funcionario me refiero. A través de la dependencia en Morelia, se dio a conocer que este funcionario municipal de 30 años de edad fue sorprendido por hombres armados en un cruce carretero. Abrieron fuego contra el síndico desde un auto en movimiento para inmediatamente huir. Es Michoacán. Es en donde mayor cantidad nos asombra por eso. De autoridades federales están en este momento convirtiéndolo en una fortaleza. Sí, se supone que hay un plan, que hay un proyecto, que hay medidas de seguridad. Al haber cambio de autoridades también desde el señor gobernador, pues espera que no solo se refresque un poquito la situación, sino que quede bajo control. Las declaraciones del comisionado aseguran que se terminó con una… bueno, se terminó con las autodefensas y que por otro lado, bueno, la delincuencia está controlada. Yo no veo por dónde. Yo no veo por dónde, porque una vez más hablamos de una autoridad local, hablamos de municipio, hablamos de, pues, de delincuencia organizada. Les guste o no la forma en que matan, la forma en que tienen bien centrada y ubicada a su víctima, la forma en que huye y sobre todo la infamia y la forma de no detenerlos, nos hablan de que hay una organización casi perfecta. ¿Saben cómo murió el papá de este hombre? Igualito. ¿Tenía algún cargo también? ¿O simplemente era un ciudadano michoacano? Simplemente era ciudadano. Simplemente era una persona muy trabajadora del Estado, así es, que tenía cierto capital. El hijo es el primero que estaba dentro de la política, al padre lo levantaron. Y por qué pararon a las autodefensas, si todavía no cerraban el círculo. ¿Por qué si ellos, formados de los pueblos más conscientes de la situación que viven y como testigos de los hechos, ahí mismo, en su patrimonio, en su defensa de su seguridad y la de su familia, ¿por qué pararon a las autodefensas? Se me ha convertido en un problema, en algo muy incómodo, porque en un momento, al abrirse este grupo y una parte negociar y estar de acuerdo con lo que el gobierno les ofrecía y la otra mantenerse en pie de lucha, esto resultaba muy incómodo. Los otros ya están dentro de un marco legal, ya tienen licencia para matar, pero tú no puedes andar en Michoacán matando sin licencia. Pero, a ver, yo creo que dejaron las cosas a medias y que cuando dejas suspendiendo el tratamiento que una enfermedad cobre más fuerza, eso es lo que está pasando en Michoacán. Sí, invariablemente es un efecto de rebote, en donde se empieza a recuperar terreno y poder, pero más allá del que originalmente tenía. Sí, el titubear de las autoridades, tal vez el manejo que se le dio, la forma en que manejaron al grupo de Mireles, es lo que ha causado más indignación y sobre todo ha proyectado mucha inseguridad de parte de las autoridades. Es una especie de envidia, de celo. Así es. Eso es lo que motiva emotivamente esto, porque la verdad estaban dando resultado y eso era insoportable para el gobierno. No, prefería que el problema siguiera a que alguien hiciera una tarea mejor que él. Caray, pues qué mal habla de las más altas autoridades en este país, esa postura o esa sospecha. Pues sí, pensaron que en todo caso ellos podían aprovechar a estas personas para que ya como agentes oficiosos fueran a resolverles, sacarles las castañas del sartén. Ellos le pusieron el cascabel al gato. Pero hubo un grupo muy importante de estas autodefensas que no quiso unirse a la idea del gobierno. Y por eso hay tanto encono contra este amigo. ¿O hay una actitud de brazos cruzados ante lo que ocurra? Sí, sí. Finalmente dicen, es un menor problema político el que continúe la delincuencia y continúen prófugos en Michoacán, que empezar a alimentar un poder alterno al mío que puede contagiarse a otros estados. Entonces, si los que están no pueden y los que podían ya no están, ¿qué va a pasar? ¿Hay tiempo? ¿Se va a poner peor? Los que no pueden, sí pueden, sin embargo, impedir que los que pueden hagan la tarea. El símil que estaba yo poniendo es el de una enfermedad, un mal, que poco a poco se va a volver más virulento hasta acabar con el paciente. Porque dejaste el tratamiento a la mitad del camino. Bueno, pero suponiendo que es que el paciente no es Michoacán. Michoacán viene a ser como el hígado del paciente. ¿Eso quiere decir que va a contaminar todo el país? Pues, mira, hay dos objetivos muy importantes que no se solucionaron. ¿Cómo se llama el puerto por donde sacaban tanto mineral? Lázaro. Lázaro. Todavía está tomado por el ejército. ¿Y cómo se llama el individuo tras el que han echado a todo lo habido y por haber y al que apodan la tuta? Servando Gómez. Las dos principales causas de esta lucha están pendientes todavía. Ese es el problema. Y el hombre que encabezó una parte muy importante de autodefensas, ¿dónde está? En la cárcel. Bueno, ahí está el problema y ahí están. ¿Y luego hay tiempo para que se salve el paciente o...? Pues, ¿quién sabe? Los michoacanos están a la buena de Dios porque ya perdieron a lo que mejor remedio había puesto a la situación, las autodefensas. Y están en manos de quienes no pudieron, en su momento, resolver la situación. Atención, un nuevo ejército está de pie. Milicias de autodefensa de Estados Unidos. Fíjense muy bien, ¿cómo lo digo? Milicias de autodefensa de Estados Unidos. ¿Es algo así como la Guardia Civil, pero más agresiva? Son militares. Son particulares que se reúnen por su cuenta y se dedican a capturar documentados, maltratarlos. En algunos casos los han llegado a asesinar y supuestamente entregarlos a las autoridades. ¿Son o no más peligrosos que la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Nacional en Estados Unidos tiene que ser convocada. Por eso. Yo nada más estoy diciendo que estos son más peligrosos que la Guardia Nacional. Sí. Porque la Guardia Nacional se maneja bajo ciertos principios dentro de la ley. No, estos son voluntarios. Así es. Milicias de autodefensa de Estados Unidos empezaron una operación, asegurar nuestra frontera, dicen, mediante la cual reclutan, entrenan y envían a personal armado para evitar que continúen ingresando niños indocumentados al país. Ahora hay que ver si los entregan o si los matan. Las fosas clandestinas que encontraron en Estados Unidos nunca aclararon de que era. Dijeron, son indocumentados. ¿Y quién los mató? Porque suponemos que es el narco porque es lo primero que nos activa la mente. Pero no pueden ser estos grupos los que están exterminando a todos los inmigrantes que entran a su tierra y están muy bien armados.